Como siempre, aquí nos estamos esperando Porque el Poké se tarda mucho Y los... ¿Viste la música que traía? ¡Lucía! ¡Aaron! ¡Sube la música! ¡Sube la música! ¡Diego! ¡Pista la verga! ¡Ey! ¡Lucía! Tengo que venir A ver si te apuras ¡Cabee! ¿Va a venir el Diego? ¡No sé, Diego! ¿Vas a venir? ¡Vale! ¡Vale, pues! ¡No sé, no sé con nosotros! ¡Vale, Diego! ¡Vale! 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 Bueno pues, ya nos vamos, al rato venimos. ¿A dónde van a ir? No sé. A una tienda. Vamos a ir a una tienda. Bueno, ya me voy. Bye, D-bye. D-bye. Bye.